Y como es jueves, hoy tenemos la visita de Facu Mack y... ¿Cómo anda, Facu? ¿Todo bien? Mirá el tigrelo. Resulta bastante interesante que es cómo las redes sociales influyen, las redes sociales e internet en general, influyen en los hábitos alimenticios que tenemos todos nosotros. Porque muchas veces pensamos que lo que vemos en las redes es como que es inocuo sobre nosotros, y lo cierto es que no, hay varios estudios que demuestran que influyen sobre nuestro comportamiento y moldean algunas de nuestras conductas. Para un lado y para el otro, ¿no? Totalmente. Y cada vez más también hay como food lovers y food influencers, ¿no? Sí, sí, total. Porque la comida es uno de los contenidos más fuertes en redes sociales. Solo para mencionar algunas cifras, no sé si conocen ese canal de Facebook que empezó con un medio estadounidense que se llama BuzzFeed que sacó una suerte como de su producto que era Tasty, que fueron los que impusieron la moda de las recetas desde un plano cenital, desde arriba, que eran manos que iban moviendo cosas y iban haciendo recetas. Ese formato se popularizó gracias a Tasty, que tiene millones y millones de seguidores en redes sociales y genera muchísimo contenido en ese sentido. Y si uno se pone a ver, digamos, las cifras de cuáles son los contenidos que más se mueven o los que la gente le interesa más o comparte más, precisamente la mayoría de ellos están vinculados a la comida. Entonces, la comida, de alguna manera, tiene su propia cultura dentro de Internet. Y hay un fenómeno que quizás empezó sobre el 2015 con esta moda de los batidos verdes, que en un momento todo el mundo empezó a usar batidos verdes y se originó en las redes sociales. Parte de la industria alimenticia quería como impulsar este tipo de productos y le pautó con algunas influencers de larga talla. Estamos hablando, por ejemplo, de las Kardashian o de supermodelos con millones de seguidores en sus redes sociales que empezaran a tomar estos jugos y se empezaran a mostrar en sus vidas cotidianas con esos jugos. Y el aumento del consumo de esa vida aumentó exponencialmente al punto de que al día de hoy, no sé, cinco años después, seguimos viendo todavía algunos vestigios de esa moda que se impuso con tanta fuerza. Pero no solo eso, pensemos en algunos de los alimentos que en los últimos años se popularizaron en nuestra dieta, incluso aquí en Uruguay, sushi, el kale, la quinoa, las semillas, la palta. Todos esos alimentos, si se ponen a pensar, es común verlos en redes sociales, en platos preparados. Entonces, hay un estudio de la Universidad de Aston que se publicó este año que dice que sí, efectivamente, el consumo de alimentos en Internet modifica nuestra dieta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vemos que nuestros seguidores consumen, por ejemplo, mucha chatarra o si consumen saludable, nosotros nos vamos a inclinar más para el lado de lo que consumen las personas a las que se animan. Pero creo que en general, en redes sociales o en Instagram y demás, está como que es más cool la comida saludable que la chatarra. Sí, totalmente. Igual hay una nueva moda que Tasty la usó muy bien, que es como de disfrazar un poco esa chatarra, ¿no? Y no hacerla lucir como una hamburguesa que le chorrea grasa, sino como algo visualmente atractivo, pero que en definitiva tiene lo mismo que la hamburguesa. Ahora, Facu, si yo sigo, por ejemplo, bueno, sigo, por supuesto, a Cata, y tratamos de hacer todas las recetas que hace nuestra nutricionista acá, que tenemos el lujo de seguirla. Pero también si sigo aquellas páginas donde nos muestran dietas saludables, digo, después me saltan siempre dietas o comidas saludables. Bueno, porque eso en realidad, eso es un poco cómo funciona la lógica de las redes, que funciona en base a aprendizaje automático, se llama. ¿Eso qué quiere decir? Que cada perfil de red social aprende lo que a vos te interesa, lo aprende de verdad. Hay un algoritmo que se preocupa por saber qué películas te gustan, qué tipo de ropa te gusta, qué música, qué comida, y para que vos te mantengas más tiempo conectado a la red, te va a ofrecer ese contenido que a vos te interesa. Entonces, claro, si a vos demostrás cierto interés porque seguís páginas o porque le das me gusta a platos saludables, las redes sociales van a tener esa información para después mostrarte eso que vos querés consumir. O sea, que si digo polenta con tuco de pancho, me mandan un... Claro, la polenta con tuco de pancho que me la criticó acá. Cata, hija. ¿Cómo tuco de pancho? Con tuco de pancho. Tuco de pancho la criticó. Qué delicioso, nunca había escuchado eso. Pero, bueno, quiero que me ibas a una alternativa. ¿Tú con carne? No, pero algo así que no sea tuco con carne. Claro. ¿Tú con pancho mató? Pero chorizo prefiero a pancho. Fá, no sé, para mí la polenta se come. Explícame qué sería tuco de pancho. Tuco de pancho es... ¿Cómo varió esta conversación? Así es la polenta, digamos, con agua, pero ahora aprendí que con leche va a quedar... Leche cremosa. ¿Te quemé la receta? No. No. Aprendí que con leche va a quedar mejor. Y después haces un tuco de base común, le picás una cebollita, un morro, una zanahoria, haces toda la chimichanga ahí, le echás el... La salsa. La salsa y cuando está medio que pronto, le tirás el pancho picado. Mirá vos. A mí la polenta me gusta tanto que me gusta comer más. ¿Qué? ¿Para ahí el pancho? ¿No es una cosa? ¿Le saca la pincita? No, no, no. ¿Pancho? Claro. Para, Facu, a mí ahora que estamos hablando de comida, también se empieza a acercar la hora del mediodía, ya sentimos el olorcito de la receta por acá, pero también me pasa que yo soy de consumir o de seguir muchas páginas de comida, no solamente porque las vaya a realizar, sino también porque me gusta ver cuáles son las conductas alimenticias. Ah, por supuesto. Pero no, eso significa, o sea, eso no es que signifique que yo las vaya a hacer o que yo vaya a adoptar esa conducta. Hay veces que, por ejemplo, me resulta más fácil quizás seguir una receta de brownie que seguir una receta de algún canelón sin harina, no sé de qué, pero en realidad me entra después capaz un poquito la culpa de, ah, mirá, yo esta persona que sigo, que me encanta todo lo que hace, hace cosas re sanas y yo hoy me zafé. Bueno, es precisamente... Eso es un poquito de culpa también. Eso es un poco lo que dicen los estudios, ¿no? Los estudios que se publicaron sobre este tema, que vos, si ves, cuanto más veas si es saludable o chatarra, a eso más vas a tener ganas de consumirlo. Por ahí hay una razón. A vos precisamente un poco esa culpa que te puede llegar a generar comida que todos sabemos que no está bueno comerla todos los días. De alguna manera, ver que gente como, no sé, las supermodelos o esa persona, ese comunicador que te gusta mucho, ese actor, esa actriz, lo come, de alguna manera está validando. Claro, en algún momento vas a probar. Entonces, vos podés de alguna manera decir, ta, si esta persona que es tan ideal lo hace, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Ahora, ¿qué tema para aquellos adolescentes? Si habrá que tener cuidado, ¿no? Exacto, ahí está el problema. Claro, ahí está. Ahí está el problema porque... Para aquellos que tengan alteraciones. Totalmente. Ahora, lo otro también que se dio es que no solo, en el caso de Cata, que es profesional, o sea, que tiene herramientas, tiene un perfil de redes, ¿no? De gastronómicos, sino que hay mucha gente que X, ¿no? Que te hace recetas, que te hace comida. Bueno, ese es el otro tema. O en contra hay un nicho. Sí, está muy de moda esto de... Se le llama influencer fit, de alguna manera. Esta gente que comparte a través de sus redes sociales, recetas, ejercicios. Y ahí, no, la respuesta siempre es consultalo. ¿Querés armar una dieta o querés conocer una receta? Anda a fuentes que te den confianza. Lo que pasa es que son, me parece, dos temas grandes. Uno es el tema de la alimentación y la salud y otro es el tema de la alimentación. Porque sí, porque todos cocinamos y todos podemos saber una receta y no necesitamos ser cocineros para eso. Claro, totalmente. O para publicarlo en tus redes. Me parece que está bien eso. Es como un tema súper universal. El tema es el otro. Cuando ya a través de un posteo ya va una sugerencia relacionada a la salud o hagan esto, no hagan lo otro. Totalmente. Cuando es, no sabés quién te está viendo. ¿No sabés? No, no. Por eso las personas que están en esa posición deberían afrontarlo. Primero con muchísima responsabilidad, pero no siempre se da. Entonces, el consejo siempre de los especialistas es si querés empezar una dieta o querés alimentarte de cierta manera. Por ejemplo, ahora con todo este tema del veganismo y el vegetarianismo, no empieces una dieta de vegano o no te vuelvas vegano en base a lo que dicen las redes. Bueno, ahí hay radicalismo en redes. Total. Sí, obvio. Es hasta político quizás en algún punto. Y hay hasta a veces también comercial, porque muchas de esas figuras también le pagan... A pesar de que muchas veces el discurso del veganismo va por el lado del antisistema, de ir en contra del sistema, lo cierto es que esos productos que se consumen muchas veces forman parte de ese sistema. Entonces, también hay que tener cuidado a quién elijo seguir, prestar mucha atención en esos discursos. Y hablando de esto, ¿cuánto dinero se mueve? Ah, millones. No sé, no tengo una cifra exacta, pero es un negocio millonario, porque además pensá que hay intereses económicos detrás de eso. Alguien siempre le va a servir que tal alimento se posicione en la dieta universal. Entonces, siempre va a haber intereses de empresas o de organismos que quieran posicionar un producto o cierto alimento. Y ahí las marcas tuvieron además que readaptarle la forma de hacer comunicación y publicidad, ¿no? Porque realmente el mundo de las redes con los influencers hizo que la gente elija desde otro lugar. Sacudió el mercado, sin duda. Y ahí es donde el influencer es fundamental. Claro. O sea, no solo manejarlo con responsabilidad, sino que... Conocer el producto. Conocer el producto y que tu perfil sea creíble, lo suficientemente creíble y confiable, más que nada, con toda la información que se necesite y depende del producto, por supuesto. Estoy hablando en general, ¿no? Pero que la persona que te recomienda eso, o sea, de verdad sea de tu confianza y que no sea solamente un ítem comercial. Totalmente. Y esto no solo afecta, digamos, a nosotros que podemos pensar, todos estos usuarios suelen ser personas adultas, de adolescentes para arriba. Pero también esto se empezó a colar en las dinámicas de los youtubers, que son contenidos que muchas veces son niños los que los consumen. Y precisamente este estudio, que se publicó este año, habla precisamente de que también hay un impacto sobre el consumo y los cambios en la alimentación de los niños. Que aumenta, por ejemplo, el estudio habla precisamente del consumo de snacks, de colaciones, y dice que si los niños que estuvieron más expuestos a youtubers que promocionaban o se mostraban en sus videos comiendo algún snack, ellos después iban a reclamarlos en sus casas y ver que ese picoteo tenía cierta validez, porque sus ídolos también lo hacen. Entonces, tener cuidado siempre con el tema de la alimentación. A ver, es el ídolo de antes que aparecía en el comercial de televisión con la bebida no refrescante, llevado a otra plataforma. Lo hablábamos el otro día, de figuras que históricamente no hubiesen tenido nunca espacios en medios tradicionales y que las redes sociales democratizan de alguna manera la exposición de los mensajes. Ayuda un poco también el tema de aquellas redes, por ejemplo, en Instagram, que hay muchos, que se puede poner me gusta y que vos veas que de repente alguien que está mirando las redes dice, pa, mira, esto tiene mucho me gusta, entonces le voy a hacer caso, le voy a, no sé, me parece que me voy a creer. Sí, obviamente. Igual también está un poco mutando de alguna manera. ¿No se terminaron los me gustos? No, sigue. O sea, en Instagram sigue. No puedes ver el número exacto, pero te puedo decir a Pepito el Pistolero y a millones les gusta esto, es lo que dice ahora el, en vez de mostrarte el número exacto. Me olvidé lo que te iba a decir. ¿Me habías preguntado algo? Sí, sí, no. Ah, lo de los números, que si los números de alguna manera son una credencial. Claro. No, nunca. Por dos razones. La primera, porque se pueden comprar, esos números son modificables. De hecho, ¿cuánta gente lo compra? Existen millones de personas que compran seguidores y para inflar esos números, eso por un lado. Y segundo, porque ahora también la lógica del mercado está cambiando. Ya a veces las marcas o... Aparte, hay microinfluencers también sabios de X tema, que quizás no son masivos, pero son creíbles o confiables por eso que saben. Ahora el mercado apunta a los nichos. Claro. Al ser durante tiempo tan generalistas, ahora queremos a la persona experta, no solo en alimentación quizás, experta en alimentación verde, experta en veganismo. O sea, la gente busca nichos y muchas veces esos nichos no son tan masivos, pero hay una influencer... Pero sabés que llegás efectivamente, porque la gente que consume eso... Exacto. Ponele que tenés 5.000 seguidores, que es una suma irrisoria para la cantidad de millones que se mueven en otras cuentas. Tenés 5.000 seguidores, pero sabés que el 90% de tus seguidores van a respetar lo que vos digas. Y es más efectivo eso y genera más confianza que el que tiene millones y un 1% le... Claro, pero son los que saben elegir. Si estamos hablando de adolescentes y niños que de repente siguen y muchas veces se guían por la cantidad de besos... Pero ojo porque son los más... A veces son los más, los que tienen el ojo más fino los niños y los adolescentes para esos temas. Porque entienden más ese mundo desde adentro y pueden saber si alguien está tirando fruta o se está diciendo la aposta. Y cuando hay algo que a ellos no les gusta se van a seguir, se termina o no dan mucha vuelta. Y no tienen fidelidad. Exacto. Fá, que un placer como siempre. Un placer. Nos vemos el jueves que viene. Y me encantan tus informes, además en Telemundo te veo siempre. Recibidora de Facultad. Increíble. O sea, es que a mí la gente me está buscando porque yo soy especialista en señalar a la cámara justa en el momento exacto. Es tremendo. Es tremendo, digo... Se los tiro. Bueno, vamos a ver qué pasó en Huérfano de su Tierra. Uh, qué pasó, a ver. Qué pasó, Cuca. Adelante.